Así de fácil aterriza, mirala. Origen Brasil, destino Paraguay. Cargamento a bordo, droga. La ruta de la marihuana. Patrulleros y ambulancias con nombre y apellido. Escándalo por los móviles ploteados con propaganda política en municipios bonaerenses. Un hombre abusó de una joven de 18 años en un colectivo. ¿Sabés quiénes lo atraparon? Mujeres. Hinchas de Belgrano y Talleres de Córdoba marcharon pidiendo justicia por Emanuel Balbo. El joven que fue arrojado desde una tribuna murió ayer. Nuevos operativos para buscar a Araceli Fules. La policía bonaerense desplegó un rastrillaje puerta a puerta en la Villa La Rana, ubicada en la localidad de Villa Ballester. Una mujer usó a su hija de 8 años para entrar pastillas de éxtasis a la cárcel de Ceiza. Descubrieron 576 dosis de droga escondida en la campera de la nena que iba a vender en el penal.